¿Cómo van? Es justo como el punto de la mitad y todas como que, bueno, ok, vamos. Soy un poco ñoña, chicos, mis chistes son una cosa... Muchas gracias, gracias por venir. Bueno, esta canción me gusta tocarla mucho porque me hace bailar. Así ya no han visto. Digo, mientras pueda coordinar y tocar y bailar y todo al mismo tiempo, que es medio... Ahí voy. Pero bueno, esta canción se llama Lies We Live In y trata sobre cuando... ¿Qué será? Cuando tienes un novio... Todas mis canciones son como de pareja. ¿Cómo son? Pero bueno, esta es una canción de cuando conoces a alguien y te dicen, no, 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 yo soy así, así, esa, y no, lo que sea. Y tú como que juras, super juras que más... O sea, que no puede ser tan perfecto, que más bien ahí hay algo como escondido, que no ha salido, que te está mintiendo. Como creer que todo mundo te está mintiendo todo el tiempo. A veces eso me pasa. Colombre. Sorry. ¡Gracias! Bueno, ya. ¡Sorri! Pero ya me expliqué. ¿Qué? Después nos vamos a tomar un café. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 I know who you are